Bueno, a ver, estaba para ganarlo y casi si no era por esa jugada lo pierde. Ah, sí, buenas tardes, sí, la tuvimos todo el tiempo al partido, pero hoy el arco nos dijo que no. Fueron amplias dominadoras, especialmente en el segundo tiempo, tuvieron varios corners seguidos. Sí, en el segundo tiempo cambiamos el chip, porque al primer tiempo dormida entramos, y creo que en el segundo fuimos superiores y merecíamos ganar, pero bueno, los partidos se ganan. Bueno, y contame la jugada del penal, ¿cómo fue? La verdad que no sé bien, creo que fue una defensora mía que eso lo cometió, y bueno, nada, nada. Bueno, fue un remate fuerte, ¿alcanzaste a desviarlo? ¿Lo tocaste con la punta de los dedos de la pelota? Sí, fue duro, sabía dónde iba a ir, pero di rebote, sí, di rebote, pero bueno, no entró, eso es lo importante. ¿En rebote también interveniste para sacarla? En el segundo, sí, doble atajada, sí, la verdad que sí. Y bueno, se lo dedico a mi mamá que está en el cielo, que ella me da la fuerza y nada, para mi vieja. Se vio para mantener el invicto también. También, sí, hoy no entré muy bien, pero bueno, esto me dio fuerza para seguir. Más allá de este empate, una campaña barra la están haciendo. Sí, tenemos un lindo grupo, trabajamos semana a semana, y los entrenadores son lo más, y nada, vamos por todo. Gracias. A vos.